Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy felices hoy desde la Fundación Alma Rosa con el invitado de lujo que tenemos hoy, Walter Rizzo, es psicólogo, escritor de más de 40 libros, traducido a más de 15 idiomas, pero sobre todo una persona que desde que nació a la Fundación Alma Rosa hace 10 años ha sido nuestra compañía, nuestro consejero y nuestro apoyo incondicional. Pero además, a título personal he tenido la fortuna de contar con él como mi amigo, un amigo del alma, desde hace muchísimos años, que me ha permitido no solamente reír mucho, pero sobre todo en los momentos más difíciles de mi vida, en mi situación más límite, poder, gracias a sus herramientas, gracias a su acompañamiento, poder encontrar esa personalidad resistente que yo no sabía que tenía. Y gracias a él la encontré. Gracias, Walter. Gracias a ti por invitarme. Bueno, estoy muy emocionada porque tenemos un tema que es muy ganador, porque la vida está llena de situaciones muy bonitas, pero situaciones muy difíciles, de situaciones límites, que no esperamos, que no nos gustan, que no queremos, que vemos en otros y decimos, yo no hubiera podido con eso, y que nos llegan. Nos llegan a nosotros, o nos llegan a alguien que amamos, que muchas veces es más doloroso, ¿cierto? En mi caso, particularmente, una enfermedad como el cáncer, pero puede haber una situación de un duelo, una pérdida de una persona que amamos, una situación económica difícil, una quiebra. Esas situaciones que sentimos que no vamos a ser capaces y donde la personalidad resistente es clave. Hablemos de eso. Primero, ¿qué es la personalidad resistente? ¿Cómo se define? Bueno, antes de eso, es importante decir que las situaciones límites sacan a relucir lo que somos. En una situación límite, una persona puede descubrir que es más fuerte de lo que cree, puede descubrir que tiene más fuerza física, puede descubrir su sentido de vida, puede hacer un cambio radical en su visión del mundo. La pregunta es por qué necesitamos situaciones límites para hacer cosas, si ya las tenemos dentro, ¿no? Entonces, yo diría que la situación límite es cuando te llega una información que es tan fuerte y tan potente que pasa por encima de todos tus mecanismos de defensa, de tus resistencias y ¡paf! llega el disco duro. A veces el cambio, cuando uno está en una situación así, es casi que inmediato. Es como una conversión. Lo entendí. Lo entendí, ¿sí? Entendí que no puedo o que te amo mucho más de lo que yo pensaba. O entendí que mi relación con la muerte es distinta. O peor. Porque hay gente que sale de una situación límite con lo que se llama un estrés postraumático, que son como los soldados que llegan de la guerra. Entonces existe, para que la gente vea, crecimiento postraumático y un estrés postraumático. El estrés postraumático es un trastorno complejo, que se puede salir adelante, pero complejo. Pero el crecimiento es que gente, que después de pasar por determinados traumas, cambian su visión del mundo, su visión de sí mismo y su visión de las cosas, ¿sí? Entonces, una situación límite la puede ser cualquiera. Depende de tu vulnerabilidad. Puede ser que te quebraste económicamente y entonces para vos era muy importante eso. Y ese es un estrés fuerte. Pero hay gente que se quiebra y que no hace el estrés fuerte. Hay gente que le toca en el automóvil y es como si le tocara en el alma, pues, ¿no? Entonces depende de tus valores en el fondo, ¿no? Entonces una personalidad resistente es aquella que tiene tres características que se han estudiado. La gente que tiene estas características que voy a decir, tiene menos probabilidades de hacer un estrés postraumático. Resiste. No estoy hablando de resiliencia, sino de resistencia. No voy a complicar con el lenguaje. Bueno, entonces hace unos años un psicólogo, Cobasa, descubre esto. Que las personas que tienen, uno, la tendencia a comprometerse mucho con las cosas que hacen, a implicarse, ¿sí? Que puede ser cosas muy sencillas, como dar la palabra y mantenerse en la palabra, ¿cierto? Como que si tengo que hacer un trabajo, fluyo, fluir. Es que me dejo llevar por el trabajo. Estoy implicado, me estoy jugando, me juego con esto. Las personas, entonces, que tienen ese nivel de compromiso. Segundo, las personas que ven el mundo de tal manera que sienten que pueden controlar muchas más situaciones de las que uno generalmente cree que puede controlar. La gente se divide por punto de control interno y externo. El externo es que sobre mí operan muchos factores frente a los cuales no puedo hacer nada. Hay gente que es totalmente externa. Sobre mí opera Dios, la suerte, el destino, mil cosas. Y hay otras, en el otro extremo, que son totalmente internas. Que eso tiene cosas buenas, pero también puede tener cosas malas, ¿no? Porque me hago responsable de todo lo que ocurra. Y hay cosas que se escapan de mi control. Pero el punto de control interno es mejor. ¿Qué es? Yo escribo mi destino. Yo soy el principal arquitecto de mis sueños. Yo digo para dónde voy. Autodeterminación. La gente, entonces, que primero se compromete. Segunda, que tiene un punto de control interno. Y tercero, las personas que son capaces de ver las situaciones adversas como un desafío. Como un reto. ¿De acuerdo? Sí, pero más como un reto. Fíjate que es distinto. La oportunidad de transformación es más espiritual, por decirlo así. Las personas que lo ven como un reto, es decir, bueno, vamos a medir fuerzas. Me voy a poner a prueba. Esa es la palabra. Grábensela. Me voy a poner a prueba. Esto es para que yo saque callos. Vamos a ver. En algunos lugares de Latinoamérica, algunas personas que discuten con otras sobre un problema complicado, y están por irse a las manos, están peleando, hay algunas personas que dicen, póngala como quiera. Cuando ustedes estén en una situación así en Latinoamérica, y la persona le diga, póngala como quiera, denme la vuelta y váyanse. No estén ahí. Póngala como quieras y voy hasta el final. Haga lo que usted quiera que haga. La persona que tiene esas tres características tiene menos probabilidad de general trastorno. Entonces comprometerse, tomar el control, y verlo como un reto. Sí, y verlo como un reto, como un desafío. Y entonces, Walter, ¿uno nace con eso? ¿O uno lo puede desarrollar? Uno no nace con eso. No. Uno sí puede nacer con algunos... Con la personalidad resistente, ¿no? No. No. La personalidad resistente se hace. Se hace. Y se hace no solamente por el aprendizaje, sino por la experiencia vital que tiene uno. Entonces yo digo generalmente que hay dos tipos de personas que ven el mundo de dos maneras distintas. Yo que voy mucho a la Patagonia, tengo la suerte de ir allá y de mirar lo que son los lagos, las nieves eternas de toda la Patagonia y Bariloche. Entonces hay gente, una persona que de pronto se sienta allá arriba en posición de loto y ve esos lagos que no ves la otra orilla de lo grande que son, las nieves, las nieves eternas, y dice La vida es maravillosa. Peace, love. Pero a esa persona, tac, le cae una piedrita y empiezan las ondas y dice un tsunami. ¿Qué es esto? Porque tienen una tolerancia a la frustración cercana a la pobreza franciscana. ¿De acuerdo? No soportan nada porque creen que la vida es así. Peace, love. Y hay otras personas, donde yo me incluyo, que vemos la vida como un torrente de agua que baja de la punta de una montaña arrastrando con todo lo que encuentran. Yo cuando nací me tiraron ahí. Hay mucha gente que nos tira ahí. Inclusive gente que creen que no. Me tiraron ahí. ¿Por qué? Porque sobreviva. Arranque. Entonces, claro, vos a veces te agarrás de otra persona, a veces te agarrás de un palo, no sabés qué hacer. Entonces la vida es ver ese flujo de adaptación permanente que tenés que tener. Esas personas que ven la vida así, y que les ha tocado pelear la vida, que les ha tocado adaptarse a la verraca o a la fuerza, esas personas son las que forman la personalidad resistente. Cuando yo digo de sacar callos mentales, es de tener una actitud de audacia y experimentalismo en la vida. ¿De acuerdo? No escapar. Empezar a explorar. Tú para explorar tu vida necesitas tres emociones. A ver si la tienen, claro. La tienen porque nacen con ellas. Pero la gente la puede bloquear. La primera es la curiosidad. Que es una emoción básica. Tú naces con esa. La curiosidad del gato. Tú ves algo por allá y te despierta a vos el tener que mirar y entender qué pasa. Importantísimo. Hay gente que no curiosea nada. Hay gente que le tiene miedo a lo nuevo, por ejemplo. Segundo, el asombro. El asombro es una emoción primaria, básica. El asombro lo que hace es que te limpia toda la mente y el cerebro para que te concentres en algo porque es algo que vale la pena. Ya sea para adaptarte o para aprender o para lo que sea. Te curioseas primero y después encuentras algo y te asombras. Y la tercera emoción heredada es el interés. El querer meterse a ver qué carajo es eso que te está moviendo por allá. Cuando tenés esas tres conductas, el resultado es que tienes un repertorio de exploración muy amplio. Entonces que no te codás con lo sencillo. Viste que hay gente que dice, a mí los camarones no me gustan. ¿Y has comido alguna vez camarones? No. Hay gente que tiene tantos requeñeques, le pone tantas condiciones a la vida y que no exploran. Y la vida es descubrimiento, es autodescubrimiento. Yo me descubro a mí mismo a la medida que estoy con otras personas y estoy viendo, explorando, curioseando, asombrándome. Una relación de pareja donde nunca te asombre tu pareja para nada es imposible que funcione. Sí, claro. Con la admiración sola no te alcanza. Entonces, la personalidad resistente es esa personalidad que se ha hecho, se ha forjado. En ese torrente de agua que ha visto en qué es falible, en qué no es falible, porque nadie es infalible. El peor enemigo que hay para el crecimiento y para enfrentar las situaciones difíciles es el perfeccionismo. Porque te pone metas inalcanzables. No vivís frustrado las 24 horas. Entonces, esas personas, en ese flux, sacan callos y empiezan a desarrollar un espíritu de audacia. Ser audaz no es ser irresponsable. Es ser un explorador de tu propia existencia. ¿De acuerdo? Y experimentalismo. Hay cosas que tenés que experimentar. Bueno, hay gente... Experimentar no es tener 80 viajes, 50 mil amigos. No necesariamente. Experimentar puede ser que estés solo. En una casita por ahí experimentás para adentro. Que adentro tenés un cosmos también. Entonces, esa autoobservación también es experimental. Y es el sacar callos. Tú hablas... Hay personas que, cuando les llega la situación límite, digamos que en su pasado tuvieron, entre comillas, la fortuna de haber tenido, quizás pequeños aprendizajes o grandes, que los vienen ya como forjados. Pero hay otros que no. Y les llega un baldado de agua fría con una noticia de estas. De muchas que puede ser traumática. Y uno, ¿cómo empieza a buscar como entre la caja de herramientas que uno mismo trae, que no sabe ni que tiene? Completo lo que dije. Mira, te tiran a ese río. Tú experimentas a ver cómo sobrevives. Pero obviamente cuando te agarras de una persona es que tenés gente que te inspira. Tenés cuidadores, aprendizaje. Cuando uno está en una situación así, y concretamente hablemos de un cáncer, de una enfermedad terminal, ni siquiera de un SIDA, hablemos de un cáncer. Entonces, la sola palabra ya tiene una connotación muy fuerte. Vos no podés decir... No podés ser racional en ese momento. En ese momento se dispara todo mezclado. Bueno, se dispara la caja de herramientas, pero también un montón de emociones juntas. Miedo, sorpresa, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el baldado de agua fría es... Esto porque yo no pensé que me iba a pasar a mí. A veces la culpa, porque ¿qué hice mal? Entonces, yo creo que lo que se... El problema no es tanto lo que se dispara, sino lo que uno inhibe cuando se dispara. Porque cuando estás en una situación límite, en vos afloran cosas que ni siquiera te enseñaron a veces, sino que lo tiene tu banco genético. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lucha huida. Es decir, en una situación adversa, la naturaleza te da esas... Te da tres opciones. Inmovilizarte, porque eso fue adaptativo para la especie, porque hay animales que se quedan quietos y se confunden con las ramas. Entonces, el depredador no le hace nada. Huir, que es la mejor conducta frente a un león de la Golden Meyer aquí parado. Ya, corremos todos. O luchar. Si uno le dan una noticia de que tiene una enfermedad terminal, o bueno, en un periodo de crecimiento que puede llegar a ser terminal, entonces uno tiene que decidir qué es lo que va a ser. Entonces, la evidencia científica muestra dos tipos de personalidades. Las personas que son evasivas de la información y las personas que buscan información. Las personas que son evasivas de la información no les gusta hablar del tema, no les gusta leer del tema, no les gusta que le hable del tema. Se enconchan, se van para adentro, se introvierten. Entonces, obviamente, eso enferma más. Claro. Se enferma más, ¿por qué? Porque las emociones que no puedes procesar bien bloquean el sistema inmunológico. Y están las personas que funcionan más con la información. Yo, por ejemplo, funciono más con la información. Es decir, ahora yo me hice unos exámenes y un montón de cosas que afortunadamente vieron bien, pero yo quería información. Mi señora no es de las que quiere información. Yo sí. Entonces, yo buscaba, investigaba. Y yo cuanto más información tenía, más me tranquilizaba. Porque es la sensación de que yo puedo, aunque sea, no sea real. Como el control. Exacto, que yo puedo controlar cosas. Algo, sí. O por lo menos tengo conocimiento. Por lo menos no me lleva la corriente, por lo menos estoy yo ahí. Entonces, un niño chiquito, cuatro años, tres años, que tenga un papá depredador, un papá agresivo, abusador, golpeador, lo que sea. O sea, el niño ante esa situación límite, ¿qué hace? No decide él, decide la naturaleza. ¿Qué conducta tiene el niño para sobrevivir ahí? La sumisión. Claro. No tiene otra. Claro. Y por eso el abusador se aprovecha. Pero a medida que va creciendo el niño, va desarrollando ya habilidades sociales, cognitivas. Sí, llega un momento en que el papá le quiere poner la mano encima, el niño tiene 13 años y le dice, para. Si me pone la mano encima, yo también te la pongo. Claro. Ah, que a los papás no hay que pegarle. Depende. Depende. Ok, ¿le vas a decir a un niño que es abusado, a una niña que es abusada, no se defienda de su papá? Hay que denunciar. Claro. Bueno, entonces, al principio, siempre tenemos que la naturaleza intenta ayudarte. Porque la naturaleza está a favor de la vida, la naturaleza insiste con la vida. El filósofo Spinoza decía, todos los seres perseveramos en ser. Insistimos en la vida. La vida insiste en no morirse. Entonces, obviamente, ofrecemos resistencia. Entonces, ¿esa resistencia qué es? ¿Te la enseñaron? No, ya viene con vos. ¿De acuerdo? Pero sí puede haber ahí, que te iba a hablar ahora. Yo me acuerdo con esta anécdota que se habla de ahí. Yo tenía como 17 años. Estaba en la secundaria. Y yo estaba en un colegio industrial. El colegio industrial son colegios que en la Argentina duran seis años en vez de cinco, bachillerato. Porque vas mañana y tarde y te graduás de bachiller técnico en alguna área. Te preparan para algo. Sí. Pero tenés la ventaja en el colegio donde yo estaba, que era muy bueno, de que no tenías que rendir examen de admisión en ninguna universidad de ingeniería o de arquitectura. Era un colegio para personas de una clase media. Y en ese lugar donde yo estudiaba, todos los otros colegios eran clase alta. Todos eran de dos metros de altura. Y nosotros decidimos hacer un equipo de baloncesto. Todos chaparritos. Entonces nos fuimos a jugar baloncesto. Conseguimos un técnico que vivía en la cuadra, que era americano, que hablaba así. Se llamaba, ¿cómo que se llamaba? Boogie, Boogie. Entonces Boogie dijo, yo, bueno, soy técnico. Nos fuimos ahí, primer partido. Entrenamos tres veces. Y no sé cómo pasó. No sé, no sé qué pasó. Llegamos a la final. Llegamos a la final. Pero jugamos con el equipo más impresionante. Que era un colegio que pertenecía a un club de fútbol. Todos eran especiales. Entonces cuando llegamos a la final, estaba Boogie ahí diciéndonos cosas. Entonces yo salí, yo era el capitán. Entonces salieron ellos, yo salí con el baloncesto, con el balón. Pero yo no me sabía eso. Y me devolví. Y le dije, Boogie, vamos a ganar, ¿no es cierto? Y él me miró y me dijo, no seas pelotudo. Tú no vas a salir a ganar. Vas a seguir a luchar, a pelear. Tenía razón, dije yo. Cuando me empecé a caminar, me dijo, hey, ven, ven. Me dijo, pero diviértete. Entonces yo salí, llamé a los amigos. Vea, que tenemos que salir a luchar, pero que tenemos que reírnos. Eso fue lo que yo entendí. Y eso fue, perdimos por una canasta. Jugamos como éramos héroes del baloncesto. Nos importaba un rábano, lo que yo llamo el importaculismo. Me importaba un rábano a ganar o perder, si no era divertirse. La tirábamos por atrás, le sacábamos la lengua del balón. Hacíamos un montón de cosas que era caro. Cuando recibimos el segundo premio, la gente nos aplaudía de pie. ¿Disfrutaron el proceso? Más nosotros, a nosotros, perdedores, que a ellos ganadores. Ellos nos vinieron a felicitar. Qué gran equipo, se ve que entrenaron mucho. No sé qué pasó ahí. Lo que sí entendí es que tú no vas a ganar, vas a luchar. Está buenísimo eso. Porque además con la enfermedad pasa eso. Exactamente. Por eso pongo el ejemplo. Entonces, que yo le voy a ganar, tú vas a pelear. Vas a pelear. Vas a luchar. Pero no con desespero, como un héroe. Como un valiente, como un buen guerrero. Un buen guerrero es aquel que no esconde sus cicatrices. Se siente orgulloso de sus cicatrices. Las muestra. Las muestra. Y es paradójico. Es como esa gente que tiene miedo al sudor, porque suda mucho, entonces se pone ropa blanca, no ropa azul, porque se le va a notar el áureo. Andan con 20 pañuelos. Es una patología. Es como una eritrofobia. Es miedo al sudor, una euforia social. Entonces, cuando uno les dice, esa es una debilidad tuya. Es una vulnerabilidad. Ya no la escondas. Muéstrala. Yo soy así. Esto es lo que hay. No soy infalible. Y la muestras. ¿Sabes lo que pasa con el sudor? Baja. No, se libera todo. Pues, como que se solivia la cara. Exactamente. Entonces, al decir, vean, llegas a una fiesta y decís, vean, yo sudo mucho. Si me ven aquí, que todas las manchas no me hagan sentir mal, porque yo tengo esta debilidad. Ya no sudas. Entonces, lo extraordinario es que mostrar las heridas que tú logras en la batalla, el guerrero se siente orgulloso de eso. Y el buen guerrero no solo hace eso. El buen guerrero sabe distinguir, y eso para mí es sabiduría de la más profunda, sabe distinguir cuándo vale la pena luchar y cuándo no. Si esa es tu batalla o no es tu batalla. A veces nos metemos en guerras y en batallas que no son nuestras. Que nos invitan a pelear por algo que ni entendemos. El buen guerrero, cuando descubre que está en la batalla equivocada, le pone las armas. De pronto estás defendiendo. Yo me acuerdo una vez en una fiesta, no es el nombre del cantante, había un cantante donde se hicieron dos grupos en la fiesta. La mitad decían que era gay y la otra mitad decían que no era gay. Imagínate. Entonces, terminamos peleando todos contra todos. Y yo fui al baño y dije, pero a mí qué carajo me importa si el tipo es gay o no es gay. Esta no es mi batalla, esta no es mi guerra. Sí, claro, sí, claro. Y yo fui y me hice un lado. ¿Y de qué parte estás? De ninguna. No me importa. Cuando uno tiene la noticia, no se tiene que avergonzar. No lo tiene que ocultar. Tampoco es mostrarlo a propósito. La persona humilde no es la que esconde sus virtudes, sino la que no es humilde. La que no es humilde. La verdadera humildad está en no vanagloriarse, pero no en ocultar sus virtudes. Entonces, tú te cortaste el pelo, te sacabas fotos con el... O pues, si te cayó el pelo, te lo terminaste de derrapar. Bueno, y te sacabas fotos con eso. Es que no ocultarlo. La gente te va a mirar con pesar, te va a decir pobrecito. Algunos te van a admirar. Pero usted tiene que importar... Si es la realidad. Nada. Por eso, cuando uno dice aceptar, acepte la enfermedad, no está diciendo que te gusta la enfermedad. Lo que te está diciendo es que veas la realidad. Aceptar es que lo tengo. No es que se equivocaron en el diagnóstico. Esto es pasajero. De pronto llega un milagro. No. Acepto la realidad. Y ya veo qué hago. ¿Qué hago? Voy a tapar el sol con el dedo, me voy a autoengañar o voy a luchar. O voy a salir a la cancha con el baloncesto. Yo he visto pacientes míos donde le dan seis meses de vida y no es lo que están esperando que yo voy a decir. No es que van a vivir cuatro años, tres años. Se mueren a los seis meses o a los cinco meses y medio. Pero a mí me han dicho cara a cara son los mejores años de mi vida. El mejor trimestre de mi vida. ¿Por qué? Porque ya no tengo que aparentar. Porque ya no tengo que pagar seguridad social. No sé, estoy exagerando. O sea, porque ya puedo ser yo mismo. Me libero del que dirán. Saco a relucir mi verdadero ser. Me veo a mí mismo como era. Y si voy a comer un pedazo de pan, lo disfruto. Que yo antes no lo disfrutaba. Tomo conciencia de mis sensaciones, de mi cuerpo. Me hablo a mí mismo. Y todo ese crecimiento que aparece ahí es porque no me avergüenzo. Soy el buen guerrero. Cuando es tu batalla, y si nos vamos más atrás es te pícteto, ¿no? Cuando algo está bajo tu control y es vital, lucha. Hazte matar. Y es vital. Si estás con un hijo y están haciéndole algo al hijo, tú no vas a decir, escapó de mi control, no puedo hacer nada. Te haces matar aunque sabes que va a perder. Ahí te iba a hacer esa pregunta. Porque todo eso que me dices, yo lo empiezo como a asociar y a identificar muy bien en el paciente. Porque el paciente finalmente tiene la enfermedad o la situación compleja. Y bueno, yo tengo que aprender a eso. Ahora es, si yo soy la pareja, si yo soy la mamá, si yo soy la hija, tan duro. O sea... ¿Qué es lo duro ahí? Pues porque es que uno se quiere cambiar por esa persona que ama tanto. ¿Por qué? ¿Para que ella no sufra? Por su hijo, claro. Si uno es el hijo el que lo tiene con un cáncer. ¿Qué mamá no se quiere cambiar por él? Ah, sí, 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 de acuerdo. Pero ¿cómo saca uno esa personalidad resistente también? Sí, pero espera, espera, que aquí hay un concepto muy importante. El concepto de afecto con la familia, con los hijos, con la pareja, con los padres, con los hermanos, es un concepto que tiene una cuestión muy genética también, ¿no? Entonces, eso implica, si yo soy familiar de alguien y lo amo, ¿a mí qué me gustaría? ¿Que me lo ocultara o que me lo dijera? ¿Qué preferiría yo? No me puedo cambiar por el otro. Ya, 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 ya. ¿Lo pillaste? Pero entonces, lo que quiero es que me lo cuente para que luchemos juntos. Claro. Entonces, yo te acompaño, yo estoy con vos. Puedes contar conmigo, no hasta uno o hasta tres, como decía el poeta, contar conmigo, todo el tiempo. Ese es el privilegio que le tenés que dar a tu familia. Ese es el regalo, no ocultárselo. No mostrarte valiente si no lo sos. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba eso. A mí me daba, me daba como mucho pesar, por ejemplo, de mi esposo, de mi mamá, de mi papá. Entonces, yo, yo me aguantaba delante de ellos. Y me lloraba escondida. Y me mostraba muy valiente porque, como por protegerlos, porque los veía tan tristes. Pero mira, mira, fíjate. Fíjate, tú sufres de recontra amor al cubo. Entonces, tú tienes un amor exacerbadísimo. O sea, pese a la situación en la que estabas, pese que, porque ahí ya empieza una conversación tuya con el fin de la vida, ¿no? No estás en cualquier momento. Y, pese a eso, ¿te preocupaban más ellos que vos? Sí. Exacto. Entonces, lo tenías... Grave. Más complicado. Que no debería... Claro. Pero entonces, creo que alguna vez hablamos de esto. Sí. Involúcralos todos. Vengan. Me acuerdo. Asamblea familiar. Vea, tengo esto. Y lloran. Lloren. Yo también lloro. Lloramos todos juntos. Me acuerdo. Somos un equipo de baloncesto que salimos a luchar. Después de mi cirugía fuiste a mi casa y me dijiste, estás sospechosamente tranquila. Sí. Eso no es normal. Sí. Eso no es verdad. Sí. Tenés que escribir lo que estás sintiendo. Tenés que... Y es verdad. O sea, porque yo, uno como que en el fondo, yo no sé si será por esa lucha de comprometerse o de tomar el control o de hacerles un reto. A veces se pone una coraza, pero por dentro está uno sufriendo mucho porque... Pero es que lo primero que hay que tirar por la... Entonces se siente acompañado, pero se siente solo. Yo sé. Pero lo principal que hay que tirar es que siempre vas a estar sola. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la vida o de la muerte, vas a estar sola frente a la muerte. Pero lo primero que hay que tirar por la mental es el autosacrificio. Eso. Es verdad. Cuando uno tiene un esquema de autosacrificio, termina siendo sacrificado. Uno mismo... Sí, sentido. Pero la gente que te quiere no quiere que tú te sacrifiques por ellos. Es decir, si vos tenés un hijo en el hospital, ¿cómo suena? Yo tengo una hija en el hospital. Yo tengo a mis hijas en los hospitales y me ha tocado ir. Si a mí, si yo le dijera, me tengo que ir antes de la fiesta, porque tengo una hija en el hospital, es un sacrificio que porque la quiero tengo que ir. Yo pagaría por ir. Claro. Entonces, ¿cómo hablamos de sacrificio por amor? No existe el sacrificio por amor. No existe. Pero no cree que protege. Sí. No debería. No. Siempre hay que pensar. Yo soy tan valioso. Tú no eres más valioso que yo. Yo soy tan valioso como vos. Yo tampoco soy más valioso que vos. Somos dos. Y nuestra humanidad es la que se va a juntar. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Sí? Y lo que nos hace humanos es el dolor, es la alegría, es un montón de cosas que son específicas. Y la autoconciencia. Entonces, si tú niegas, le niegas. Yo, por ejemplo, es cuando una persona se quita la vida. Imagínate. ¿Cómo queda la pareja de esa persona? ¿Sabe cómo se sienten? Con un dolor tremendo, pero se sienten traicionados. Porque nunca supieron que la otra persona se quita. Porque prefirió estar sin mí. Prefirió estar sin mí. Si tú no cuentas, si tú no involucras, preferís estar sin él. Es exactamente lo mismo. Ay, mira. Yo no lo había visto así. Es verdad. Yo sí. Yo sí. Pero cuando la primera vez que lo vi, hice lo mismo que vos. Dije, eh, mira, por aquí hay algo que se abre. Tenés toda la razón. Es como decir, en el fondo, prefiero estar sin vos. Entonces, la personalidad resistente no se acaba cuando ya tenés el cáncer en remisión o bajo control. La personalidad resistente tiene que formar parte de tu vida. Porque eso después va a hacer que tu sistema inmunológico suba. ¿Sí? Y que tu resistencia, tu personalidad resistente, también se oriente a eso. Hay menos probabilidad de que una persona recaiga cuando tiene una personalidad resistente. Y tú la puedes construir. Aquí te estoy dando los tres elementos. ¿Cómo la vas a construir? Me voy a empezar a comprometer con las cosas. No voy a empezar a decir, sí, sí, pero después no lo hago. Voy a tratar de ser puntual. Voy a tratar de ser honesto. Voy a tratar de que si hago un trabajo, me voy a jugar en ese trabajo. Aunque no me paguen si me gusta. Mi vocación va a estar por encima. Eso es compromiso. Y el control. Pues no me voy a dar por vencido tan fácil. ¿Sí? El control, bueno, vamos a ver qué puedo controlar yo. Y las cosas que escapen de mi control y no sean valiosas o vitales, las dejo ir. Aquí. Imagínate. Pero mira, aquí uno sí puede irse preparando para eso. Pero por supuesto. Y los desafíos y los retos. No, que hay, que tengo que darle, que decirle no a una amiga, a un amigo. Y uy, qué susto. No, pará. Stop. Es un reto. Me voy a poner a prueba. No. Ay, huepucha, me taquicardia, sudor, qué pena. No, no digas qué pena, pero mira, devuélveme el ojo que es mío. No, es tu ojo. Entonces, en esas cosas, en los miedos, sobre todo se ve el desafío. Cada vez que tengas un miedo, enfréntalo. El miedo que cuando tú lo enfrentas, no es para que tú no tengas miedo, querida, querido. No es para que tú no tengas miedo. Cuando tú enfrentas un miedo, en un extremo está la cobardía, no sé, decía Aristóteles, los que tienen miedo a todo. En el otro está la persona que es inconsciente ya, que no le tiene miedo a nada. ¿De acuerdo? Y ese es el psicópata. ¿Qué es el valiente? El que está en la mitad, pero ¿por qué es valiente? Porque va muerto del miedo a enfrentar el miedo. Y lo aguanta cinco minutos más que vos. Ese es el héroe. El que aguanta cinco minutos más es el miedo que vos. El héroe que no tiene miedo no es héroe. Sí, claro. Porque la valentía es hacerle... Voy a contar una anécdota chiquita, si me dejáis. Yo estaba en el colegio, y esto les va a servir también, estaba por esa misma época. Y teníamos un profesor de geometría descriptiva. En esa época teníamos tablero con regla T y hacíamos cosas. Y el profesor andaba con una regla T señalándonos cuando nos preguntaba. Y nos tenía un apodo a todos. Al que era de piel no muy blanca le decía oscurito. Al que era de sobrepeso decía bola de grasa. A mí me decía anteojito, porque yo tenía unas gafas que eran como culo de botella. Antiojito. Y así, fideo al alto. Y yo no sé a mí qué me pasó un día. El tipo dice, a ver, ¿quién entendió esto? Los puntos de fuga. A ver, anteojito. Yo no sé si se despertó el napolitano interior. Y cuando se despierta es genial el napolitano interior. Yo dije anteojito. Me acordé de mi papá, de mi abuelo, de todo el mundo. De la guerra que habían pasado. No sé qué me pasó. Entonces yo me levanté, muerto del susto, y dije con esta voz. Mi, mi, mi nombre es Walter, anteojito. Temblando. Y el profesor se indignó. Se me vino con la regla. ¿Quién te crees que sos maleducado? Vos sos anteojito. Y yo parado, temblando. Con la voz parecida, ¿eh? Me llamo Walter. A la tercera vez. Mi nombre es Walter. A la cuarta vez. No le permito que me llame anteojito. Mi nombre es Walter. ¿Ustedes quisieron los compañeros míos? ¡No! Al otro día ya me volví el Bruce Lee. El valiente del colegio. Hay un napolitano allá que enfrentó al profesor. Un loco. Claro. Si me preguntás por qué lo hice, no sé. Claro. Lo enfrenté. Me morí del miedo. Pero ¿cómo me sentí después? Yo me miraba al espejo y me decía, bien, pibe. Y le conté a mis tíos, le conté a todo el mundo. Soy un honor para los genes napolitanos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenés que pensar. Siempre andate para atrás. Siempre pensá tus antecesores. Tú estás vivo aquí. Yo estoy vivo aquí. Porque nuestros antecesores hicieron todo lo posible para que estemos aquí. O sea que si vos fracasás en tu supervivencia, todo lo que ellos hicieron para que vos estuvieras aquí, fue inútil. Hacelo por ellos. Fracasar en la supervivencia no es morirte. Es no intentarlo. Inténtalo. Y ahora, esa es la personal resistente, pero uno puede inventar sus propias cosas. Uno puede descubrir sus debilidades, sus fortalezas, y no hay que pegarse más de las fortalezas. No. Ser auténtico. Ser genuino. Esto soy. ¿De acuerdo? Uno ama lo que la persona es. Yo me acuerdo de una paciente joven que se iban a casar, los jovencitos, y entonces fueron a la consulta. Entonces, el motivo de la consulta es, mira, doctor, yo quiero, para casarme puse una condición. Y él dijo, sí, yo la quiero cumplir. ¿Cuál era la condición? Las condiciones. Que sea más extrovertido, que sea sexualmente más activo, que sea una persona, cree usted, el deporte, que sea una persona competitiva, que sea más ambiciosa, más o menos. O sea, que era una transformación de la personalidad. Y el tipo me decía, yo estoy dispuesto, doctor. Volvieron varias veces. Y un buen día llegó el muchacho con ella y me dijo, vea, no soy capaz. Yo no sé cómo ser más extrovertido. Sí, claro. Yo soy como soy. Yo no qué sé yo cómo tengo que ser así. Y ella me dice, ¿vio, doctor? ¿Vio lo cobarde que es? ¿Vio que no es capaz de enfrentar un desafío como este, que soy yo? Ese es el amor que me tiene, incluso los brazos, ¿no? Yo le dije, mira, tú no estás enamorada de él. Estás enamorada de una persona sexualmente activa, más extrovertida, que él no es. Entonces, lo querés transformar a tu ideal. Y me dice, doctor, tiene toda razón, me dice el tipo. Me cansé. ¿Sabes qué? No me voy a casar con vos. Y ella me mira y me dice, entre los hombres se pusieron de acuerdo. No. Simplemente no. No. Entonces, eso es. Cuando tú estás, el amor, tú amas lo que la persona es. Entonces, si tú eres genuino, te van a amar por lo que vos sos. Y el que no te ama, que se ponga de perfil. Entonces, valentía. Entonces, la valentía y el miedo también forman parte de, con esas otras tres herramientas que nos dijiste, afrontarlo. Luchar, luchar, estar a favor de la vida. Entonces, en esos momentos uno se acerca a uno mismo. Entonces, uno tiene que ver qué puede mejorar, en qué puede crecer, ¿no? Qué puede potenciar en uno. Y las tres cosas, la lucha, experimentar, muy importante. Entender que uno no va a ganar necesariamente. Que el triunfo no está en llegar a la meta, sino en intentar llegar a la meta de una manera correcta. ¿De acuerdo? No es el resultado el que te define, sino es cómo vas. Nunca te ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando voy, por ejemplo, en tren de un lugar a otro de Europa, España o Italia, vos ves que hay gente que se desesperan, porque cuánto falta para llegar, y cuánto falta para la llegada, y cuánto falta para la llegada. Y hay otro que está mirando el paisaje, pues. Entonces, cuando llegamos, dice este, al fin, maldita sea, sufrió seis horas. Claro, claro. Y el otro dice cómo, ya llegamos. Sí, claro. Mientras este estaba en el paisaje, el otro estaba anticipando el resultado. Este iba en el proceso, el otro estaba en el resultado. Los resultados no te definen, sino cómo lo intentas. Y sentite orgulloso o orgullosa de luchar por tu vida. Esa autovaloración que tenés que hacer. El orgullo no siempre es un pecado capital. ¿De acuerdo? El orgullo es satisfacción que uno tiene respecto a uno mismo. Satisfacción sana. El orgullo es una de las emociones positivas que más se trabaja en psicología hoy día. Sentirte orgulloso es, me siento bien conmigo mismo, porque lo hice. Ahora, cada año, cada dos años, hay que hacerse un examen, y hay que ver uno cómo está. Pues ese examen es otro reto. Claro, es otro reto. Siempre lo son. Un desafío, a ver quién gana aquí, a ver, sí. Pero, digamos, si a los niños les enseñáramos lo que estamos hablando. Les haríamos la vida mucho más fácil. Y podrían desarrollar mucho más su potencial, ¿no? Porque se ha visto, además, que una persona que tenga mucha autoestima no supera esto más fácil de una persona que no tenga autoestima. No tiene mucho que ver la autoestima en esto. Tiene más que ver la... como el amor, las creencias religiosas, mucho, y... o sea, la espiritualidad, ¿no es cierto? Y tiene que ver la capacidad de lucha que uno tiene. Y uno después termina, y mira para atrás, y se sorprende. Se sorprende de uno mismo. Claro, como en el COVID. Eso pasaba. Sí, sí, exactamente. En el COVID la gente me decía, yo no pensé que era capaz de hacer eso. Exactamente. Se sorprende de uno mismo, o sea, se sorprende de lo que pudo lograr, de lo que pudo hacer, y de cómo salió, aunque el resultado final no necesariamente sea la vida. No, es que... Puede que uno se sane para siempre y se va para el cielo, la eternidad. Es que uno dice, estoy viviendo. No, vivo. Estoy viviendo. Es como el amor. No te amo, te estoy amando. Es un proceso en estado puro, vivo. Si funciona, sí, y si no, bueno. Pero acuérdate que en el COVID, yo me acuerdo, yo tenía pacientes que me decían, yo veía un cadáver, una señora, yo veía un cadáver, me hablaban de la palabra cadáver y me desmayaba. Pero me volví voluntaria porque me tocó mi papá, entró vivo por un lado y me lo entregaron muerto por el otro, pero sin cajón, sin nada. Me tocó a mí cambiarlo de ropa, limpiarlo, llevarlo a una funeraria para que lo, bueno, para que le hicieran lo que le tenían que hacer. Y la señora después eso quiso ser voluntaria. Y ahora que lo miraba en la perspectiva, decía yo, no era capaz ni que me nombra, y ahora me la paso en eso. Uno siempre es más fuerte de lo que cree. Bueno, que sea la oportunidad también para que, con toda esta información que nos das, que me diste a mí en el momento, porque de verdad yo encontré muchas herramientas que me permitieron tener un proceso mucho más amigable, mucho más bonito. y sobre todo, como decías ahora en el recorrido, disfrutar, entre comillas, muchas cosas que son difíciles, pero que ahí están. Entonces, cuando uno empieza a gozárselas de alguna manera, a verles el lado bueno, el camino es mucho más fácil para uno y para las personas que tiene alrededor. Exacto. Yo me acuerdo que estaban los caquis, una persona que estaba enferma, esto no fue en esta vez, fue hace como cuatro años que en España, una persona ya muy enferma, ya le daban, y nunca había comido caquis, y vi un árbol de caquis, se enloqueció. ¿Qué son los caquis? Los caquis son como una especie de tomate, pero que es una fruta. Ah, no sé. Roja, roja, muy rica, muy madura. Entonces, agarró un caquis, se sentó debajo del árbol y empezó a comer caquis como loco, los caquis se caían, lo agarraba y se lo comía. Nunca he comido caquis, me decía. Son maravillosos. Eso es lo que uno siente. Das el permiso de vivir muchas cosas que nunca ha podido y disfrutar el tiempo que nos queda, que además no sabemos cuánto es. No, que no sabemos cuánto es. No sé, si uno pudiera saber que le dijeran cuándo se va a morir, yo me taparía los oídos. Yo no quiero saber cuándo que ocurra, cuándo tiene que ocurrir. Así es, disfrutarse. Sí, y ahora la gente que tiene creencias religiosas debería estar preparada para eso siempre. Si no estás preparada para eso, tenés que hablar con tu asesor espiritual, que algo está pasando. Así es. Bueno, Walter, muchas gracias. Gracias a vos. Muy feliz, gracias por compartir este espacio, por darnos toda esta información y por supuesto, a ustedes, gracias por acompañarnos desde la Fundación Alma Rosa. Buscamos que este proceso sea mucho más amigable, sea mucho más bonito y que sientan que no están solos, que no están solas en este momento de aprendizaje. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.